Muy buenas chavalotes, ya estamos aquí de vuelta en Minecraft Eusauber 77 y nos quedamos por aquí Hola abeja, ¿qué tal? Ya te vi yo que te había despedido cuando me iba yo, ¿eh? ¿O eras tú? ¿O eras tú? Joder, son todas iguales, es complicado Bueno, ¿qué tal chavales? Que estamos aquí de vuelta Hostia, esto... ¿esto qué? Vamos a ver, señor Moyan, o el que corresponda, por favor, acuda a recepción que aquí hay un problema ¿Esto es que no se han cargado los chums? ¿O esto es que está así de... ¿en serio? Esto está... como llega uno me pega un empujón, verás tú Esto es que no se carga el chum, no puede ser, no, 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 no tiene esto... ¿Qué cojones? Uy, uy, uy... Esto no tiene razón de ser... Esto es un corte de chum, ¿en serio que se ha generado esto así? Vamos a ver... Señoras, señores... Ahí lo tenéis... El bugazo ¿Pero qué me estás contando, macho? Esto... Como venga un desgracia y me empuje, verás Se acaba la serie Pues tú, espérate que yo no me equivoque de botón Que me da miedote Quiero ver... Esto, esto... Yo de momento por aquí no me voy a acercar mucho No... No me fío Y si lo doy al F3 más A Pues no sé si esto cargará o cómo irá esto A ver... F3 más A... Aunque en narices Esto está tal cual Quitamos el F3 y punto Esto está como está Y lo que es, eh... Esto es lo que está en el aire Por Dios Señor... Señor no sé quién ¿Qué estáis haciendo en Minecraft? Os lo estáis cargando por días La madre que os va a volver a parir Bueno, pues nada Pues tenemos aquí un... Super, hiper, mega, rabete Bicúbico, lineal No sé cómo llamarlo Aquí abierto a... Corazón abierto Mira los secretos Vamos, yo no me acuerdo de esto, eh En el siguiente capítulo Me daré otra vuelta por aquí O en el anterior No sé si esto estaba así Pero vamos Esto en dos palabras O sea, es que me estoy quedando flipado Me están pasando unas cosas más raras aquí en el... Mira Es un puto bug ¿Esto cómo es? Esto es un bug Esto es un bug Pero vamos El Enderman por allí Qué bonito está Minecraft Uy, la madre No, no, no entiendo No entiendo No sé No entiendo si es que tengo yo Aquí un problema Con el Minecraft O con Java O con... ¿Qué? Hola, ve Sí El caso es que... Esto es cuanto menos Más raro esto Raro, raro, raro Tú, ¿qué pasa? No me vengan a saludar Que estoy aquí preocupado Porque no sé qué pasa Que viene la araña La araña La araña La araña La araña Tocarme lo moral Y los zombies La araña Los zombies ¿Qué narices está pasando? A ver Me voy a dar por aquí Y yo que estaba buscando zona Para quedarme a vivir Y esto es un... 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 Un lío Una tía con dos tíos Yo qué sé Madre mía Hola, pato Necesito comida Lo siento Pato Otro que viene por aquí De un poquito por ahí Hombre Pato Todos los patos que vean En la medida de lo posible Me voy a... Ey No me pegués esas toallas Desgraciado Todos los patos que vean En la medida de lo posible Me voy a ir llevando aquí Joder Me creí que venía otro zombie Un creeper Muy bien Un toro arquero Muy bien De puta madre Yo me voy a largar de aquí Porque me van a fusilar Me van a fusilar Me van a dejar aquí Y con el culo al aire Necesito comer Un poquito Al menos Y me voy a ir para allá A ver si puedo No ahogármelo primero Echar un vistazo ahí A esa zona A ver qué es lo que Aquí por lo menos En el desierto Se hay más luz Y esto también está bugueado Aquí no está bugueado Porque ilumina todo esto Entonces ¿Qué cojones se pasa en aquella zona? ¿Qué pasa? Ha bajado un ovni Y se ha ducio Te quieto Me quieres dejar tranquilo Quizá uno La tuya te la pegan Hijo de Si hubiese un pulpo Ir para allá El pulpo ¿Qué haría? ¿Se caería? Bueno Espérate que viene El otro cansino Ha llegado el cansino Oiga Que llega Pesaos No me van a dejar Ver aquí el tema Si no es esto A ver Aquí se lo mira así Muy bien Muy bien Y cuando salimos De la zona de bugueo Se amplía ¿Lo veis? ¿No? Esa es la diferencia O sea aquí Un cuadraucho Y Yo creo que Que da constancia Del bug Bueno Pues nada Yo que sé Estoy por hacer una pausa En el vídeo Y Y volver luego A ver Que es lo que No sé A ver si es que Está cargado mal O La verdad es que Estoy alucinando Yo que me quería Hacer mi casa Por ahí A ver Voy a dar la vuelta Por el otro lado A ver si por el otro lado Hay menos Cachando Ojo como estamos Que te vas a pinchar Gilipollas Son así de masocas Y de tontos Espérate que viene el otro Que viene el primo Espérate que viene el primo Primo Que tontos son Se cogen y se suben Por encima del Del cactus Hace falta Ser del género Garrulo Hay otro que se está Bañando Por allí Bueno El caso es que Banda si hay Está claro Es de noche Aquí no tenemos Bugueo Toma Lo he sacado Fuera del agua Tócate los pies Esto Es Regulante Hola tarantula Vete por ahí Un poquito Venga Venga Tú también A ver que me coloque Por aquí El tecladido Otro flipado De la vida A ver Cómo está por aquí El patio El caso es que Se ve Pues eso Se ve el corte Yo veo el corte A ver Tenemos Algún bloque La obsidiana Tal cual Este Vamos a colocar La cama por aquí A ver Qué cojones Claro Está bugueado Esto es lo que Está bugueado Falta de Chunks Que no han cargado Bien al juego Porque otra cosa Ahora los creepers Y eso Bien que han cargado La madre que los parió Espérate que ya está amaneciendo La pum A la toma por culo Un joyo de 4x4 Bueno Me voy a esperar Por aquí Me voy a jugar la vida Lo justo y necesario O sea que Supuestamente Por ahí encima Si podría andar Yo Esto es lo que pasa Que quiero echarle Un vistazo Ya que está bugueado A ver qué es lo que Oye Pero como Si están mirando A Villalbilla Me dispara Por la chepa Desgraciado Así son Así son Los creepers Y los arqueros Y Mira el enderman Eh Nigga En aquel poblado Yo creo Veníamos de allí ¿Verdad? Sí Porque encontramos El templo Y el Un primo hermano De ese que está ahí Me leo la pajarraca Ese no se habrá Ese no se habrá Echinao ¿No? No O sí Mírale Está Se ha chinao 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 Corra al agua Que se ha chinao Mira aquí Que aquí te espero Baja Está fresquita Está amaneciendo el día Está fresquita el agua Está tan fresquita Que vamos Las canicas Siete En fin Oye 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 Que se ha chinao Lenderman Estas ya se han quedado Tontas ¿Ves? Estas de día Dice Como No veo O sea Como Si le pego yo La sacude ella A ver Ese también se ha quedado Tonto o no Ese Es tonto ya De serie Venga A ver Me creí que venía Otro por detrás Digo no jodas Aquí es donde explota El punchis A ver Que ha pasado A ver Bueno Merece la pena Bajar por aquí No merece la pena Me da un miedo Apoyarme ahí Porque es que no sé Si me voy a caer Vamos Ahí abajo Hay agua No me fío De aquí Que me salte Alguien En la chepa Es que no No sé Si está Eso bugeado O sea Si está La tierra O no Si supuestamente Si Mira Ahí llegamos A ver Si Si Esto está Bugeado Pero vamos Hasta Más no poder Ya decía Yo Que te veo Tú Ocho ojos Esto es acojonante Si tiene un bloque ahí ¿Qué cojones pasa? Pues nada Que desaparece Y mira Me viene O sea que ahí Tierra Lo único que pasa Es eso Claro Hay bloques Voy a hacer una cosa Aparte de ahogarme Vete un poquito Que me estás poniendo De los nervios nerviosos Mira Ha desaparecido Ya está Ala Y ahora se pone a llover En ese cuadrado Esto es Viva Minecraft Viva La madre Que lo parió A ver Mmm Están cayendo Esto es lo que se llama Caer cuatro gotas Están cayendo cuatro gotas Y ya está Cuatro gotas En el desierto nunca llueve Pero ahí están cayendo cuatro gotas Por aquí está cayendo Supuestamente La de 10 es Cristo Pero ya está Igual que por aquí Está cayendo Pero ahí Caen una gota Unas gotas Para los cubos Eso En fin Voy a hacer una pausa Ahora vengo Voy A ver si me acuerdo Como hago aquí la pausa Y ahora Vemos Hasta ahorita Ahora vengo Pues nada chicos Que esto se ha quedado así O sea No No tengo ni idea Bueno Vamos a lo que Vamos que ya Bastante nos hemos dispersado Nos hemos dispersado aquí 12 minutos Aquí a lo tonto Y Ya está Y no podemos Estar dispersando Yo me iba a buscar Es que es acojonante Ay Dios mío Podría aprovechar Y eso Para ver exactamente Lo que hay por ahí abajo Pero vamos Que de momento paso Yo me iba a buscar Por aquí Un sitio Para establecerme Es que se acojone Falta hierro 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 Necesito Como el comer Y antorchas Como andamos De madera Vamos bien De carbón Vamos bien Pues Voy a sacar aquí Unos palos Ya tengo por aquí 4 y 6 y 4 10 Muy bien Sabe sumar PP Vamos a sacar aquí Unas pocas de antorchas Y nos vamos a meter Por aquí Al joyo No es que haya visto Nada interesante Por ahí en el chung No La verdad que no No he visto nada Del otro mundo Pero bueno Como necesito hierro Igual me voy a meterme Por aquí Que por otro lado Aquí ya está hecho El agujero Ya está Punto pelota Pelota.com Ya está Vamos a buscar Un poco de Hierro Ote Hierro Ote A este Si me lo cargo Este pico No sé exactamente Lo que le quedará Bueno Está por la mitad Pero vamos Que no sé Cuantas veces Podré picar Una palabra Esa crafteo Si no llevo encima Que no he mirado Ya me sacaré una Por aquí no hay nada Por aquí hay algo No A ver Madre mía Bueno tampoco Es que se puede decir Que hay aquí mucho ¿Dónde elegir? No hay nada Ah no Mira por aquí Sigue Por aquí Por aquí Tema Un creeper Un creeper Ahí está el creeper Creeper Me voy a comer Una chuleta De estas Eh Ya vienes para acá Eh Ya vienes para acá Enfilado Venga baja Baja Macabeo Eh Eh Ven aquí Torpedo Ven aquí Joder Estamos fino A ver A ver A ver Pues pensaba que no iba a haber nadie Al final mira Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Cueva natural Para abajo Para abajo Para abajo Oscuridad natural Aquí todo es natural No hay nada operado Tenemos Por aquí un poquito de carbón Joder Esto en dos palabras Impresionante Bueno son tres Simuladas Tiro 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 Altura A ver que veamos la altura Estamos a la altura Cuarenta Y Cuarenta Ish Cuarenta Ish Uno No vamos para abajo Voy a hacerme Una escapada por ahí abajo Por los mares profundos No se exactamente que es lo que me voy a encontrar Estoy cerca del chum que no cargaba Pero me da igual O sea yo necesito Esto mismo que estoy pisando Y aclararme en la voz También necesito Tiro Tiro Esto es lo que necesito de hierro Vamos Entre jodidamente Mal y jodidamente jodidos Voy a sacarme hierro 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 Luego ya seguiremos Avanzando con Oye Porque no lo pillo Tengo un inventario Como tengo un inventario Los cuarenta y dos libros De esta gente Doble izquierda Ras Estos pollos Los podía cocinar Que me quito Que me sobra El hacha Tomar viento Paso del hacha A ver Veníamos de Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Venga Vamos a ir tapando Hacha 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 Venga Un poquito más Para abajo Para abajo Para abajo Que voy Las tonterías Las tonterías De minecraft Me crees que había Me crees que me iba a caer Al vacío Algún sitio Como he visto Lo que he visto Pero bueno Están como 30 o 60 O 80 Chumas Para allá Pues ya estaba Un poco Mosqueado A ver si Me voy a pegar Aquí Un host Con De los bordidos A ver Más 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 Quiero llegar rápido Y hacer Muchas cosas Lo único que pasa Que cuando las cosas No acompañan Pues no acompañan ¿Veis? ¿Veis? Al final me caí Oh tía Tenemos chico Ojo de la que tenemos Aquí hermano Que vamos a morir Vamos a aliquetar Aquí Si, si Tú explota ahí Uf ¿En qué sitio He ido a poner la veda? Venga Vamos Ala Ese está ya aliquetado Voy a comer Voy a comer Porque necesito comer Necesito recuperar El resto De tal que Joder Un enderman Había ahí Un creeper Uy, 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 uy A ver si consigo hacer Por aquí, escalera Escalera o algo Porque Estoy acojonado Zutito A ver, por aquí, por si acaso viene alguno Que tenga yo por donde pillar La de Villadiego Joder El Enderman se ha ido Me da miedote No sé si seguir bajando Y pasar de estos Por aquí por un lado está cerrado Por aquí por un lado no hay problema porque por aquí no me va a venir Nadie Pero ahí abajo había muy mala banda Hola A ver El que gruñe Está ahí, hay más mala gente Sí, está por ahí el Creeper Ala, venga Patapum Se murió y si no Vale Muy mala banda Ve aquí Voy despacito El Enderman Hostia Está ahí el Enderman Esto El Enderman No No, no, Pepe Caca, caca Caca, caca Caca De la que cagó la vaca Y viene por ahí el zombie Bueno, mientras que venga el zombie El Enderman Caca, 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 caca Caca Hola, buenas noches Hoy es viernes, eh Mañana es el día de los enamorados, lo sabes, ¿no? Y lo sabes, ¿no? Sabes tú que es el día de los enamorados mañana Es negror Caca, 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 sí Tú, crackatea todo lo que tú quieras Que yo ya, si eso ya me las apaño, ¿vale? Tú, tranquilito A ver, llego A atrizarle una huasca Uy, que una hostia ¡Negro! Chinate, chinate Toma tu culo Mira, me ha dado una perla Me lo cepillé Son malas compañías Los creepers, los endermans Ahora mismo a estas alturas ¿Hay otro? ¿En serio? Espérate que este es capaz de venganza Bueno, y ahora a ver que cojones suelto yo A ver que cojones suelto yo No sé qué tirar Otro enderman Otro zombie por allí La perla, la perla, la perla que va a hacer el spawn Las putas flechas ¿Para qué coño quiero las flechas yo ahora mismo? Si necesito flechas, ya cogeré De todas formas, tampoco he llevado tantas Hola Eh Y yo ¿Dónde está el...? Oh, tía Ya, 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 ya Cuidado que viene aquí Ay, dale La, 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 la Esta me la voy a... Me voy a hacer la envolvente Como venga, me la fundo Es que la fundo No, se ha quedado por allí Se ha despistado Hola Tú, la fea Betty Betty ha tomado por culo Joder Madre mía Más bug Está siendo interesante el capítulo Ese gilipollas Como se caiga en la lava Va a flipar Espero y no caerme yo Mmm... Betty Y con el enderman Mírale Mírale Están los dos allí Son parejitas ahora Son parejitas de hecho Cuidado que viene la... Cuidado que viene la meiga 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 mía No es desde luego, eh Ven para acá Que te vea la del pulpo No había salido ahí Una polla Una por Una por No, se está allí Se está lopando Deja trufa Ven aquí Estoy aquí Cuidado que viene Cuidado que viene Cuidado que viene Cuidado que viene Ven aquí Ay, hija puta Me he envenenado Me he envenenado Tiene una poción De curación instantánea Pero paso Ya Vale Vale Ya Trece segundos Trece segundos Uy, 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 uy Me he envenenado Pero bien Bueno, no me voy a morir Creo Espero Me he quedado medio corazón Vale Anda que estoy yo En una situación Muy apropiada Y ortodoxa Ahora mismo Venga, vamos a recuperarlo No me muevo No me pienso mover No me la pienso jugar Mara leche tenía Hija puta Y no me va a dar Tenía aquí una De esta de Ah, no Esto lo soñé yo Una de esta decoración instantánea No, esa ha sido Otras veces que he probado yo Voy a comer Voy a comer Eh, en otro Servidor Me dio una bruja De esta me dio Una próxima decoración instantánea Estaba yo aquí Me las prometí yo Felices que era en este Pero no No, 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 no Hierro, te Hierro, te Hierro, te Hierro, te Vamos al tema Julio Vaya Vaya capitulete Raro Ah, me dejo por aquí uno Venga Me saco este Y este Así ya terminó Mira, y otro Otro Y otro más Uh, eso no puede ir la lava Te está intimidando Como diciendo Cuidado Cuidado con la lava Venga Vamos para arriba Tampoco hace tanto Cojondria Mala Alicatado Puff Hola tú ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Qué haces? Y el otro que está ahí Incubando Claro, está ahí el calorcito Claro, no es tonto Porque parece que es un poco peligroso Ese sistema de calefacción Es un poquito peligroso Bien, aquí voy a hacer un poquito de Huacote Joder Capítulo raro La madre Que lo parió Raro Pero interesante Un puto palo Ah, mira Hay dos botecitos Anda Qué interesante Eh, lo que da la La bruja Hija de Po Ahí tengo las flechas Ahí hay vasca Hablando se entiende la vasca Voy a quitar esto Creo que sigue medio bugueado Minecraft Yo le he hecho el truco de la antorcha Pero bueno Qué más da A ver este Este se va a pegar Una hostia de campeonato Mira, mira, mira Hasta luego Eh, no te columpies No te columpies Que te quete Anda, otro Espérate Que viene otro En el primo Tú que la echame la puta Ya ¿Puedo? Ya Ahora una serpiente también Venga Hala Ahí va el hierro por ahí Todo el hierro que Ahí está flipa ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que te pego con la antorcha Sole Venga Hala Con la fadita Tonta Todo el hierro Todas las menas Que Que encuentro por aquí de hierro Me las pienso ir llevando Sí, sí, sí Aquí esto es un agujero A la que dice Ya Y ya está Por ahí más lava buguea Vale Todo el hierro De fruta Maiden Todo esto Está muy bien Muy bien colocado Todo El bugue Bueno pues Chicos Me voy a quedar por aquí No por nada Sino porque llevo ya 27 minutos Cada vez los capítulos son más largos No quiero tampoco eso Quiero que Se queden con la emoción Y Se queden con la intriga Vais a quedar ahí Yo me voy despidiendo Este capítulo No sé si lo tendréis En este fin de semana O el lunes O el martes No sé cuándo lo tocará Ya veremos Este también me lo llevo Me lo llevo Me voy a colocar por aquí El horno Ahora que está esto Medianamente más Afianzado y seguro A estos Joyos Hay que taparlos Sí Hay que taparlos Dejo ahí el carbón S Total de carbón Vamos bien Y Nos vamos a ir despidiendo Ya Joder Capitulete Movedete Ha estado Ha estado interesante Bueno pues no perdéis El próximo Que todavía tenemos Por aquí más sorpresas Casi seguro Por ahí arriba Hay que ir iluminando Ya No Quiero más líos Ni más sorpresas Ni malos rollo Mira a ver Un creeper Un creeper Me podré despedir Ven aquí Mamarracho Sí Me podré despedir Me podré Me despidí Voy a poner por aquí Otra antorcha Para que no Saga por aquí Más mala gente Eh Ahí Ahí estamos Pues aquí hay tema Del guapo Aquí hay tema Del guapo Más hierro Mira Ves Todo esto me lo tengo que ir llevando Y tengo que ir Haciendo aquí En recaudación De De hierro Lingotes Y todo el rollo Sacarme unos pocos Así puedo conseguir Más herramienta Porque Vamos En el inventario Ya veis Dos lingotes Tengo ya 38 menas Vale Vamos a ir colocando Por aquí Lo que viene siendo Ya el hornete De la granja San Francisco Lo vamos a colocar aquí Le vamos a ir metiendo Carbón Aquí a casco porro Le vamos a meter Las 38 menas de hierro Y Me voy a poner por aquí Una antorcha Para que haya un poquito Más de luz Y ya con esto Y un bizcocho Pues nada chicos Que nos vamos Nos estamos despidiendo Y os digo adiós Hasta luego Mira más hierro Allí al fondo Hasta luego Lucas Nos vemos Dadle al like Que veo que Veis En el capitulete Te hay tantos Y luego me encuentro 6 likes Nada más Con lo copito Con lo copito Con lo poquito Que cuesta Darle al like Venga Nos vemos Hasta luego Campeones Chao chao Adiós